Hola, soy Alex y aquí les presento mi nuevo canal, Alex Planet Dance. En la descripción de este video podrán ver el link del mismo, que lo disfruten. Y ahora los dejo en compañía de la bellísima Alexia. Nos vemos la próxima. Chau chau, hasta la vista. Chau chau. 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 Chau.